Música Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el mono vapeador Pues ha llegado el momento de una cata, vamos a hablar de los Camus Liquids Pues son unos líquidos que vienen directamente desde la ciudad de Puebla, México Y la verdad pues me da mucho gusto, me enorgullece que cada vez nacen empresas nacionales para elaboración de jugos de cigarrillos electrónicos Y una más, enviaron seis sabores, entre ellos dos tabacos que la verdad pues no me voy a adelantar Pero si me agradaron Y ellos tienen una línea pues muy extensa Hay muchas personas aquí en mi país que pues ya los han probado, ya los conocen Son 27 sabores la línea que ellos manejan Ahorita nada más me enviaron seis sabores Vamos a hacer el cambio de cámara para mostrárselos cada uno Y después los pasamos a probar para pues sacar las notas, a que no sabe Y pues unas conclusiones, ojalá sea de su agrado amigos, de su interés Bueno amigos pues vamos a comenzar con el primer tabaco Vamos a comenzar con este sabor que es el Ribeca Pues vamos a ver primeramente el envase pues es una botella de plástico Pues muy clásica el gotero Está cómodo, pues a mí yo prefiero siempre estas botellas más que los goteros Ya es de gusto de cada quien Y vamos a ver su etiqueta Vemos que aquí nos marca un 70% de propilglicol Y un 30% de glicerina vegetal Vemos un código, un escáner Vemos los miligramos de nicotina que aquí viene a seis Es de 30 mililitros este envase Y el sabor es Ribeca Me agradó mucho su logotipo Viene siendo este Fox Terry inglés Muy original con este fondo amarillo Está bonito el logotipo de ellos, Camus Y el sabor Ribeca, ¿qué es Ribeca? Para que ubiquen, muchos de nosotros conocemos mucho lo que es el Ri4 El clásico Ri4 Y de ahí se han derivado infinidad de sabores Por ejemplo, a mí me encanta un sabor que se llama Eureka Que es de mis favoritos Es mi sabor de uso diario Otro que me gusta mucho, que me agrada También de una marca muy buena internacional Que es el Tribeca de Halo Pero este Ribeca, la verdad que no se queda nada atrás Lo acabo ahorita de probar Incluso primero lo armé en un RDA Y después lo pasé mejor a poner en un Genesis Me agradó bastante, está muy rico Pues viene siendo un tabaquito Ruyán Lo vuelvo a repetir Pero lo que me agradó es que le encontré un toque cremoso aparte O sea, no nada más el Ruyán 4 Como que un Ruyán 4 con algo, un toque a crema No vainilla, como algo cremoso Está muy interesante, está muy sabroso Me agradó, fue de los que más me gustaron Vamos a pasar rápido con otro tabaquito Y este, pues desgraciadamente me lo enviaron en una botella de 10 mililitros Muy pequeñita Pero al igual que la otra botella También viene marcado aquí El porcentaje en propilglicol El 70%, 30% en BG Y con plumón vemos que aquí nos marcan los 6 miligramos de nicotina Y el sabor es ARG o ARG El ARG que es, viene siendo un tabaco Virginia La verdad que huele muy rico cuando lo estamos vapeando Deja uno un aroma sabroso a un tabaco que no lo prendemos Está muy rico Lo que me agradó es el color No es agresivo con las resistencias Pero tiene un ligero toque, un dulzor Algo acidito Algo ácido No cae en el dulce o en el caramelo como un rullán Está interesante Ahorita lo vamos a pasar a probar Y vamos a pasar rápido con otro Que viene siendo el TINOT El TINOT me gustó mucho Viene siendo un tabaco con frutos secos Viene siendo un tabaco rubio este Los frutos secos que yo le noté a este TINOT Pues nuevamente se me vino las nueces Se me vinieron almendras Se me vinieron avillanas Trae una combinación algo de cacahuates tostados Pero lo que más me gustó Es que no está empalagoso No viene dulce Todos los frutos secos que les menciono Vienen salados Algunos a lo mejor tostados Está muy rico Y sí sabe a tabaquito También O sea está Está muy agradable También es de los que más me agradó este Este TINOT Al igual que las otras botellas También este viene El mismo porcentaje De 70 de PG 30 de BG Y pues con plumón aquí nos marcan Vamos a pasar ya Con los postres Perdón Vamos a pasar con este Brulé Pues este viene en 10 mililitros También los grados de nicotina Viene siendo a 6 miligramos También vemos aquí su código en pequeñito Su escáner Y también viene 70 PG 30 BG Este me gustó mucho Si han llegado a probar Las natillas Brulé Que viene siendo lo que se carameliza En la parte de hasta arriba de una natilla Bueno sí sabe a caramelo Sabe como un azúcar quemada Está muy rico Está cremoso No cae en el clásica vainilla Está sabroso No sabe a la natilla de vainilla A la clásica natilla Está muy rico Sí sabe a esa azúcar quemadita Ese caramelo Está interesante este postre Vamos a pasar con otro Que pues está complejo El sabor este Frodita Bueno el Frodita viene siendo una champaña O un champán Yo le saco unas notas Como una sidra Como algo de manzana Así efervescente Pero ahí no acaba todo Trae algodón de azúcar A mí me encantan los algodones de azúcar Es un dulce pues Que a muchas personas nos llega a gustar Cuando lo estamos exhalando Sí se nos viene ese sabor Al algodón de azúcar Al algodón de fruta Muy sabroso Pasa a ser frutal líquido No trae nada de mentol Está muy muy agradable Y también vemos que está a 70 de PG Y 30 de BG Todo también nos marcan aquí Con plumón Vamos a pasar rapidito ya Con el último Que viene siendo el Urora También ese es de 30 mililitros Bueno el Urora es una mezcla De frutos rojos Este es totalmente frutal Y tiene un toque ligero Una cereza negra Y también por ahí en su descripción Ellos mencionan que tiene unos toques Al algodón de azúcar nuevamente Como el otro sabor Pero no me supo nada Al algodón de azúcar este Realmente sí me sabe Un líquido frutal Algo ácido Sí está un poquito acidito Pero yo sé que a muchas personas Les puede gustar No es lo mío este sabor Fue el que menos me gustó a mí Pero yo estoy seguro Que a lo mejor a muchos Les puede gustar Digo cada paladar Es un mundo No porque a mí me gusten Los sabores A otros les van a tener que gustar Ahí sí Este pues Siempre lo he dicho Eso yo Bueno amigos Voy a hacer ahorita El cambio de cámara Ya para pasarlos a probar Bueno vamos a comenzar ahorita Con el Ribeca Que viene siendo pues El clásico Ri4 Se vienen muchas notas Al tabaco Ruyán Luego luego Pero algo que me agradó Es que se viene una crema Una crema Algo cremoso El tabaco Se viene siendo como una Como les explico Como un dulce de leche Como esas glorias De cajeta Pero a la vez Trae lo que es el Ri4 El Ruyán Está muy rico A mí me gustan mucho Los tabacos Ruyán Sobre todo Como lo mencioné hace un momento El Ri4 Es uno de mis favoritos Y ahorita lo estamos probando Con este Origen B2 En este Atlas Al inhalarlo Al inhalar En la primera bocanada Me llega la nota A tabaco Ruyán Pero al exhalarlo Sobre todo por la noche Se viene esa crema Ese dulce de leche Me gustó Está rico Y algo bueno A pesar de que es dulce No está tan empalagoso Bueno Vamos a pasar Con otro tabaquito Conviene siendo El ARG Este me agradó mucho Lo vamos a probar En este N22 Y con este Skull Vapes Que acabo de hacer la revisión Bueno esta es la La Queen of Box Mod El ARG O el ARG Pues viene siendo un tabaco Virginia Que pues Está Bien elaborado Viene un ligero toque Un dulzor Yo le saco Algunas notas ácidas Pero la verdad es que si Si te huele A un tabaco Cuando abrimos Sobre todo Una cajetilla De cigarros Es el aroma Que desprende Está muy rico Y algo que me agradó Que el líquido No es oscuro Es un líquido Muy claro O sea no es agresivo A pesar de ser tabaco Con las resistencias Está muy bien Este Muy recomendable La verdad Me gustó mucho El aroma de líquido En sí Casi no huele a nada Simplemente cuando ya Lo estamos vapeando Y cuando dejamos Cuando exhalamos El vapor Deja un aroma Muy agradable Huele muy bien Huele muy rico No lo alcanzo a percibir Así cuando yo lo estoy Exhalando Pero pues Es algo rico Sobre todo Para las personas Que les gustan Los tabacos Es un sabor Muy interesante Y vamos a pasar Con el último De los tabacos Que viene siendo El Tino Y lo vamos a probar En este Hades de cobre 28 milímetros Y un top También de 28 milímetros Este lo que me gustó Es que trae Los frutos secos Llamemos los frutos secos A mí me sabe A nuez Almendra Algo de avellanas Y un ligero Toque a cacahuate Vienen muchos Frutos secos Combinados Pero lo más Interesante De este líquido Es que no pasa A ser dulce No es empalaboso Riquísimo Riquísimo La verdad Aquí yo les saco Un tabaco rubio Cuando lo estoy Inhalando Cuando lo empiezo Exhalar Luego te vienen Esas notas A los frutos secos A los que les Acabo de mencionar Muy rico Y lo mejor Digo He probado Muchos sabores Con crema De cacahuate Y pasan a ser Empalabosos Aunque los combinen Con frutas Son ricos Digo Si me gustan Mucho Los líquidos Que traigan Cacahuates Pero este No da Mastra De cacahuate Si le encuentras Esas notas A esa Avellana Esa nuez Muy sabroso Este líquido Me gustó Porque están Están muy bien Conjugados Sus ingredientes O sea Si sacas Esas notas Pues vamos a empezar Con los postres Vamos con este Que viene siendo El brulé Pues el brulé Como lo mencioné Hace rato A lo mejor Muchos Si lo han llegado A probar Viene siendo Como una natilla Y viene una capa En la parte de arriba Que viene siendo Una azúcar caramelizada Yo he probado Las fresas brulé Me gusta mucho Bueno este no trae fruta Viene siendo Exclusivamente Lo que es Esa capa Que va arriba De la natilla Y si te sabe A esa azúcar Quemadita Es algo agradable Aunque a mi gusto Pasa a ser Un poquito Empalaboso Incluso Le saco Algunos Notas Alcoholizadas Muy ligeras Este postre Brulé Muchas personas Lo llegan a elaborar Con algún licor O sea Si está Si está Atinado El nombre Y todo Si sabe a eso Está rico Pero no es lo mío Definitivamente Y lo estamos probando En este TubeBot Con este Fuchai Está bueno Pero Lo vuelvo a repetir No es lo mío Habrá personas Que a lo mejor Les guste Y vamos a hacerlo Aquí a un lado Y vamos a pasar Con otro sabor Interesante Que es Frodita Frodita Que viene siendo Pues ellos Mencionan Que es una champán Yo les saco Unas notas Como una sidra Más o menos Como una sidra Frutada Pero no cae En la manzana No sabe a manzana Aquí algo Muy rico De este líquido Que se te vienen Las notas Algodón A mí me encanta El algodón de azúcar Los algodones de azúcar En las ferias Que son de Esos de color rosa A eso sabe Cuando lo estamos exhalando Buenísimo La primer bocanada Si se me viene A mí A una sidra Puede ser Una sidra Frutal A base de uvas Con algunos toques Muy ligeros A manzana Pero muy muy ligeros A lo mejor Es la champán Que ellos mencionan Pero Si le gana Definitivamente Cuando lo estamos Ya exhalando Tanto por la nariz O por la boca A ese dulce De azúcar Que viene siendo El algodón de azúcar Muy rico También recomendable Para esas personas Que les gustan Los postres Los dulces Está también Algo empalagoso No es lo mío Tampoco para vapearlo Todo el día Y ya vamos Con el último Ya para despedirnos Con el urora Pues el urora Viene siendo Una combinación De frutos rojos Que mencionan Que trae Una cereza Pues negra Y también Que tiene Unos ligeros toques A un algodón De azúcar Yo no le saqué El algodón de azúcar Para nada Si se me viene Algo frutal Ácido Este líquido Este urora Vamos a probarlo Con este Aspire Subombs Y con este Vulcan Luego luego Se me viene La acidez De esos frutos rojos Tampoco es lo mío No es lo que más Me gusta a mí Pero siempre lo repito Cada paladar Es un gusto No sabe mal Sabe muy marcado Le saco más A unas cerezas Con algo De uva Está ácido Líquido Está ácido A lo mejor Va a haber personas Que les va a agradar Les va a llamar Mucho la atención Bueno ya Para despedirnos Antes de despedirnos Quiero sacar Nada más Como conclusión Pues primeramente Felicitar a Oscar Oscar te felicito La verdad es que Te mereces Que Nada más En tus botellas Como sugerencia Una crítica Constructiva Están muy buenos Tus sabores Están muy complejos Me daría mucho gusto Probar todos Son 27 A lo que yo He estado viendo Pero como sugerencia Yo te sugeriría Que sobre todo Ya en tu etiqueta Final En tu nombre De cada sabor Que lo hagas También junto Con la etiqueta Que no lo pongas Con plumón Eso pues Te da un valor Agregado A tu líquido Se ve mejor O sea Que no lo marquemos Con plumón Es algo Que yo te sugeriría Otra cosa Que te sugiero La fecha de elaboración Y fecha de caducidad Digo Porque vale la pena Estás haciendo Buenos líquidos La verdad Me gustaron Están sabrosos Yo sé que a muchas personas Les va a agradar Por aquí Voy a dejar el enlace Donde los pueden Conseguir Los pueden contactar Aquí con Con Oscar Alias Rosco Tiene un apodo Ahí en las redes sociales Bueno amigos Antes de despedirme Quiero agradecerles A ustedes Y a Camus Liquid Por la confianza Para poder realizar Esta cata Sean felices Nos vemos pronto Con más revisiones Y más tutoriales Aquí con su amigo El Cuno Vapeador